Hola, soy Roy, bienvenido a la siguiente video de 3ds Max, de 3ds Max a Unreal Engine 4 Character Rigging, personaje, ponerle las costillas al personaje, ponerle los huesos al personaje Y llevárnoslo para Unreal Engine 4, llevárnoslo para el motor que no es real número 4 Un chiste mongo ahí Ok, seguimos Continúo con este video En el último video tenemos que ponerle los huesos Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle las huesos Ok, voy a seleccionar Lo que vamos a hacer y esto, y esto, y esto, y aquello, y lo otro, y lo otro porque solo quiero los huesos let me do something let me do something Let me select this, 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 and this And now I have the whole beast selected And now let's hide this, and let's delete all the other stuff that we don't need, okay Don't worry, yo voy a subir este modelo para que puedan hacer exactamente lo que se está haciendo Así que no se preocupen That's my neighbor screaming, if you can hear it Let me see if I have, oh, I think I have erased this bone right here Here we go, like Mario says Ahora sí, so now we have our basic skeleton And now what we're going to do, we will link these bones So we'll select this and this with control Pressing control, selecciono todos, seleccionando control Le doy aquí, select and link And I select, and then I have two dashes line Tengo dos lineas entrecortadas y las pongo aquí, okay Now I go again with the selection tool Pressing the Q, key on the keyboard And I have selected these two, selecciono estos dos Go again, select, select and link, okay And now I do the same with this Just select and then select and link, okay So now for the boring part Naming, so let's have this as As a leg, alright Leg, because you want this Bones, quereto, hueso, engrupo On the uh, outliner in Unreal Engine And also here in 3ds Max So let's have this leg Then let's underscore And have R, ¿verdad? De derecha And then shoulder Okay So let's select all this ¿Verdad? Seleccionen todo eso Control C, Control C Copy And copy it here And this will be Elbow And then this one Will be The Feet So let's add a new letter Vamos a adir una nueva letra F Leg, front, right La frente de la derecha, okay Leg, front, right And let's do the same With this This will be Lottai Right Dights And then knee And then Feet And toe Okay If I'm writing something wrong in English Just bear with me Do it right you Do so Si escribo algo mal Escribanlo bien ustedes Y sigan pa'lante Vamos a ponerle aquí la F Front, right Front, right Front, feet Right Front, right Front, right And this one is R, R Real, right Feet Real, right And toe Real, right Okay And let's do the same On the other side Okay Let's select This shoulder Copy Select this one Paste And to be Left shoulder Leg, front, left shoulder Okay So These have been 10 minutes Esto han sido 10 minutos Estamos poniéndonos los nombres a los huesos Let's end this video Vamos a acabar este video Thank you for staying tuned Gracias por siempre estar pegado aquí Espero que estén aprendiendo Nos vemos en el próximo video Bye Bye